Santa Cruz del 27 de noviembre al 4 de diciembre se viste de Arte en las Tablas, en el décimo Encuentro Nacional de Teatro, seguimos en las Tablas. Elengos profesionales de teatro desde La Paz, Santa Cruz, Oruro y Tarija, Sucre, Beni, Cochabamba y Potosí, además de un elenco internacional, juntos para celebrar los 10 años de vida del Encuentro Nacional de Teatro, seguimos en las Tablas y lo festejaremos contigo en las mejores salas de teatro de Santa Cruz del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Organiza Centro Cultural Nosotros Dos.